Durante los operativos en la zona de frontera con Venezuela, la Policía Nacional logró la captura de tres personas que portaban armas sin su respectiva documentación. Uno de ellos se lanzó al río y fue capturado por la Infantería de Marina. La Policía Nacional durante el fin de semana en los diferentes operativos en la zona de frontera logró la captura de tres personas por porte ilegal de armas. El operativo se realizó en el río Arauca. Bueno, el Departamento de Policía Arauca, en cumplimiento a la orden presidencial de cerrar todos los pasos fronterizos en el día de ayer, se realizó la captura de tres ciudadanos, dos extranjeros venezolanos, un colombiano, los cuales pretendían hurtar a una persona. Llegamos allí por el auxilio y por la información de los mismos ciudadanos. A esas personas se les fue encontrado un arma tipo revólver, el cual iban a cometer un delito en el sector. Con el apoyo, fue importante el apoyo que tenemos ahorita de nuestra Infantería de Marina, que capturó uno de estos individuos en el río Arauca, que empezó a cruzar el río. El comandante encargado del Departamento de Policía Arauca dio a conocer que uno de ellos tenía antecedentes. Bueno, es importante resaltar que uno de ellos tiene antecedentes penales por el delito de tráfico, fabricación y porte de superfacientes y concierto para delinquir. Uno de ellos, pues hay unos que sí tienen antecedentes, estamos verificando los otros dos. Importante de eso es invitar a toda la comunidad araucana, capital arauca, que nos sigan avisando oportunamente para poder reaccionar. Y importante el cumplimiento a la orden presidencial del Sierra de la Frontera en ese momento. El trabajo en equipo que llevamos con Infantería Marina, Ejército y con la Secretaría de Gobierno para seguir con esta labor, con la prevención del COVID-19. La captura de estas tres personas se realizó cerca al Puente Internacional José Antonio Pades. Sí, es muy cercano al, en Paso Canoa, muy cerca al río. Aprovecharon el río uno de estos sujetos, al verse sorprendido por la reacción de los cuadrantes de Arauca, se lanzó al río. Y en el río nuestra Infantería Marina hizo la captura de esta persona. Según el alto oficial, solo se presentó una persecución por parte de los miembros de la Policía Nacional. No, fue persecución, no existió intercambio de disparos con estos tres sujetos. Los operativos se mantendrán en la zona de frontera para contrarrestar a los grupos al margen de la ley y a los delincuentes.